Kilómetro 1160 Carretera Nacional Arturo Garza Treviño Trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva venancia De estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Voló más de 80 metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de Nuevo Laredo Por la lepra y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en el 1160 Pagó todo su delito Terminaron sus tasores Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así termino su vida Arturo Garza Treviño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!